¿Qué es la pandemia de la pandemia? Y que se manifestaba a sí mismo que habría que investigar esta situación porque podría ser consecuencia de declaraciones formuladas con respecto a la existencia de un narcotráfico en Formosa. Ante esta situación, yo expliqué reiteradamente cuando me preguntaban, se acudió a que se investigue este hecho, planteando una noticia criminis, que es un procedimiento que prevé el Código Penal. Ante la situación de denuncia o manifestación de algún hecho que pudiera provocar la existencia de algún delito perseguible de oficio, se insta la actuación de la Fiscalía para que investigue. Pero quiero aclarar terminantemente que jamás se denunció ni al locutor de Radio Nacional ni a ninguno de los dos locutores, porque en realidad eran dos locutores, de ningún tipo de delito. Pero todo lo contrario, fuimos a la justicia para que la justicia investigue si alguien provocó este hecho, si alguien provocó esta situación, se lo castigue con todo el peso de la ley. Pero estoy leyendo en distintos medios que es como que la provincia hubiese hecho alguna denuncia contra estos locutores. Jamás se hizo esto. Y pueden recurrir a la justicia federal y a la justicia provincial, a la fiscalía donde se formularon esta noticia criminis para que le aclare que esto no es cierto de manera alguna. Todo lo contrario, lo que se hizo fue pedir que se investiguen estos hechos y que se aclare. Lo que sucede es que cuando uno formula este tipo de noticia crímenes, la justicia lo primero que hace es llamar a ratificar, a preguntar, ¿usted dijo esto? ¿Usted manifestó esto? Y bueno, puede decir que sí o puede decir que no. En la medida que diga que sí, la justicia continúa investigando. Quiero que esto quede totalmente aclarado porque si no, se tergiversa la noticia y da motivo a duda, a sospecha.